Música Como el sol, sol del color de un clavel que empieza a despertar Sol, alto mar, que las estrellas al anochecer Y oré, y oré, y oré, los ojos de la española que me amé Yo fui feliz, mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi, ni en el arco iris su color Sol, sol, algo más Que las estrellas al anochecer Y oré, y oré, y oré, los ojos de la española que me amé Y oré, y oré, los ojos de la española que me amé Yo nunca, olvidaré Y oré, y oré, y oré Y oré, y oré Y oré, y oré